¡Hola Julián! ¡Leo! ¡Leo al agua! La Melanie, AJ, Leo, Julián, mi hermana y el ángel anda por allá, no sé dónde andes. Nomás se va a meter. Amigas, aquí estamos en la alberca. Esta es la Melanie y el lady. ¡Esta es Max! ¡Esta es Max! Según este teléfono se aprueba del agua, pero no sé, no lo quiero meter. ¡Leo! ¡Di hola amigas! ¡Y les voy a la alberca! ¡Di hola! ¡A la cámara! ¡Di hola amigas! ¡Di hola! A ver si encuentro al ángel. Pero primero... Pero primero... ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¡Di hola amigas! ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¡A la cámara! Que si estoy loco, pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que si estoy loco, pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que salgo corriendo, que yo me veo solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que salgo corriendo, que yo me veo solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que yo soy un loco, que está bien zapado Que está bien chiflado, pero muy enamorado Que yo soy un loco, que está bien zapado Que está bien chiflado, pero muy enamorado Loco, 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 donde quiera que tú quieras Loco, 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 donde quiera que tú quieras Loco, 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 por el frente, loco, loco, por atrás, loco, loco A la hora que te pudieras, loco, loco Ya nos salimos, nomás alcanzamos a estar ahí adentro media hora Llegamos tarde cuando ya casi cerraban Y lloraron los niños cuando nos salíamos, pero pues ya no podíamos hacer nada Así que a la casa Siéntate bien Leo Leo, vámonos Leo, siéntate bien papi Leo ¿De qué? ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡We just went to the pool! ¡It was very nice! ¡There's my mom! ¡Tienes bien! ¡Y yo, right here! ¡Being a little nutter! ¡And yo, we're just going to go home! ¡Moto with my cousin! ¡And yeah! ¡We're just going to go home! ¡Do stuff! ¡Take a shower! ¡And then night-night! ¡Ay! ¡Cabón! ¡Hola, amigas! Estamos aquí en la... Se llama Pelitos. Aquí es donde se va a cortar el pelo el ángel. ¡Por fin! ¡Miren las greñotas! ¡Miren! ¡Mi güero! ¡Aquí está Leo! ¡Dile adiós! ¡Hola, Leo! Le vamos a cortar el pelo al ángel. ¡Ay, papi! ¡Me lo estás jalando mi pelo! Y de aquí nos vamos a ir a... A la fiesta de mi sobrina Jasmine. Miren que mi prima le va a hacer una fiesta. Y antes vamos a pasar a agarrar un regalito y a ponerle gas al carro y así. Pero bueno, ¡Feliz Domingo! ¡Hola, amigos y amigas! I just got out of the ShrubSmart for my hair. Look at me. Right now I'm eating Kenji, that was a good boy. Right now we're gonna go to Big Lots, get me a water and get a present for my cousin and yeah. Ok, amigas, ya puse gasolina, ahora vamos a... ya voy en camino con mi prima y a la fiesta de mi sobrina. Lo único que me encargó un tapatío y tengo que pasar a comprar un tapatío, no sé ni a dónde voy a pasar, pero hasta que llegue allá voy a pasar. Van diciendo hola los dos. ¿Qué estás comiendo, Leo? Enseñales tus papitas. Mmmmm. Show them yours. Very hot today. ¡Gracias! Que si estoy loco pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que si estoy loco pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que salgo corriendo, que yo me veo solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que salgo corriendo, que yo me veo solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que yo soy un loco que está bien zapado Que está bien chiflado pero muy enamorado Que yo soy un loco que está bien zapado Que está bien chiflado pero muy enamorado ¡Aguas, aguas, ahí viene loco que me mueva! ¡Loco, loco, 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 loco Donde quiera que tú quieras loco, 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 loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que a ver cómo nos va aquí en la feria sola porque me quiero tomar unas beers. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola amigas! Aquí estamos, ahí están los príncipes, tomándose unas fotos. ¡Hola amigas! ¡Toma la caneta! ¡Toma la caneta! ¡Y ahora tira! Salve, muy buenas noches. Pues aquí estamos, este... ya terminando lo que es la Feria Estatal 2016. Como ven, me encuentro aquí en las afueras del lugar. Este... lo que sucede es de que se me quedaron las llaves. Ahorita, siempre al final de la noche recogemos todas las cosas. Ahorita son exactamente... son las... La una de la mañana, una con diez. ¡Ay! Que me ha bien cansado. Y este... y bueno, normalmente siempre terminando la Feria sacamos todas las cosas. Y este... y entre las sacadas de todas estas cosas, trae una guayabera que me regaló mi papá. Y entonces ahí en la guayabera traía yo... puse mis llaves del carro. Entonces, este... ahí me encontraba... poniendo las llaves... me encontraba, me fuiste las llaves de mi carro ahí en la guayabera. Y este... y da la casualidad... que se cuenta que subimos todo en bloqueo, subió unas cosas, los demás muchos subieron otras cosas, la ven. Y en esas cosas iba mi camisa. Válgame la rebusnancia. So... Aquí, como pueden ver, estoy sentado. Sentado sobre esta piedra, como dice la canción. Este... No hay nadie, ¿no? Está solo, está los sprinkles, está el parqueadero. Si pueden ver... Allá está mi carro. Allá. Y bueno, pues desde aquí, desde los terrenos de la Feria de Calespo, en Sacramento, California, les digo muy buenas noches. Vamos a ver. En cuanto tarda mi mujer en llegar. Es que ya venía en la aven para subir las cosas ahí, y ya me viene un carro. Y este... y ya le hablé y ya iba allá por el freeway. Pero bueno, se me que ya viene. Déjame ver. Creo que ahí viene. A ver. Me viene una bien pasar allá arriba. Se me que sí. Eso está bien. Ahí está. Me voy a hablar ahorita. Dejen de hablarle. Dejen de hablarle. ¡Suscríbete!